Bienvenido a una lección sobre campo dependiente. En este video graficaremos un campo dependiente para una ecuación diferencial, y también interpretaremos un campo dependiente para una ecuación diferencial. La solución geométrica a una ecuación diferencial es la gráfica de una función que satisface la ecuación diferencial. Entonces, si tenemos una ecuación diferencial en una de estas dos formas aquí, entonces en un punto en el plano de coordenadas, d de t o d de x, nos dará la pendiente de la línea tangente a la gráfica de la solución a la ecuación diferencial. Entonces, al trazar segmentos cortos podemos crear lo que se llama un campo dependiente o campo de dirección para representar la familia de soluciones a la ecuación diferencial. Ahora, los campos dependiente consisten solo en pequeños segmentos. Pero para los campos de dirección los segmentos tienen flechas en la dirección de aumentar TOCs. Entonces, echemos un campo dependiente. Aquí tenemos el campo dependiente para d de x igual a 2x. Puede reconocer la solución a esta ecuación diferencial ya que la función, y es igual a x al cuadrado más alguna constante. Recuerda la derivada de una constante siempre es igual a cero. La derivada de x al cuadrado sería 2x que satisfaría esta ecuación diferencial. Entonces este campo dependiente representa la familia de funciones, y es igual a x al cuadrado más 1, donde nuevamente cada segmento representaría la pendiente de la línea tangente a la función en ese valor dado de x. Para mostrar algunas de las posibles soluciones aquí, podríamos trazar varias soluciones a la ecuación diferencial. Nuevamente, en forma de y es igual a x al cuadrado más c. Cuando hacemos esto, puedes ver que los segmentos representaría la pendiente de las líneas tangentes en los valores dado de x para cada una de estas funciones. Ahora hagamos nuestro propio campo dependiente desde el principio. Para hacer que un campo dependiente para dy de x sea igual a x menos y, haremos una tabla de valores, y notaremos para esta ecuación diferencial, para encontrar la pendiente de las líneas tangentes necesitamos una coordenada x y. Entonces, para una muestra pequeña, seleccionaremos estos 9 puntos para determinar dy de x, y luego esbozaremos un segmento pequeño para representar la pendiente de la línea tangente. Nuevamente, dy de x es igual a x menos y. Entonces, en el punto 0, 0, del origen, dy de x será igual a 0 menos 0, 0. Entonces, en el origen, hacemos un segmento pequeño con una pendiente de 0, que se vería así. En el punto 1, 0, este punto aquí, dy de x es 1 menos 0, que es 1. Entonces hacemos un pequeño segmento aquí con una pendiente de 1, que se vería así. En el punto negativo, 0, dy de x es negativo 1 menos 0, o negativo. Entonces, en este punto aquí tenemos un segmento con una pendiente negativa, tal vez algo como esto. En el punto 0, 1, tendríamos 0 menos 1, que es negativo entonces, en el punto 0, 1, o este punto aquí, haremos un pequeño segmento con pendiente negativa. Y así. El punto 1, 1, dado que 1 menos 1 es igual a 0, dy de x es 0, en este punto aquí. Entonces, hacemos una línea horizontal, o segmento horizontal aquí, y así sucesivamente. Entonces, negativo 1 menos 1 es negativo 2. Entonces, en 1 negativo, 1 o este punto aquí, hacemos un segmento con una pendiente negativa 2, tal vez algo como esto. En el punto 0, 1 negativo, tendríamos 0 menos 1 negativo, que se convierte en 0 más 1, tan positivo. El punto 0, 1 negativo, está aquí, pequeño segmento con pendiente 1. En el punto 1, negativo, tendríamos 1 menos negativo para dy de x, que es positivo o 2. Entonces, pon el punto 1, negativo aquí, haremos un segmento con una pendiente 2, tal vez algo como esto. Luego, para el último punto, tendríamos 1 negativo menos 1 negativo, que sería 0. Entonces, en este punto aquí, hacemos un segmento con una pendiente 0. Entonces, aquí hay una pequeña muestra de cómo creamos un campo de pendiente. Puedes ver que lleva bastante tiempo. Y es por eso que a menudo usamos tecnología para dibujar campos de pendiente. Ahora obtengamos una mejor imagen de este campo de pendiente utilizando la tecnología. Nuevamente, en la pantalla anterior, acabamos de esbozar gran parte del campo de la pendiente. Pero ahora con la tecnología la hemos expandido para incluir de 4 negativos a 4 positivos a lo largo de los ejes x e y. Nuevamente, esto representa la solución general a una función que satisfaría esta ecuación diferencial. Donde cada segmento representa la pendiente con una línea tangente en ese punto dado. Con la tecnología podemos aumentar el número de segmentos trazados en un intervalo dado. Así que aquí está el mismo campo de pendiente, pero ahora estamos dibujando más y más segmentos en los mismos intervalos. Nuevamente, esto representa la familia de soluciones de esta ecuación diferencial. Pero, por ejemplo, si se nos proporciona información adicional, por ejemplo, si se nos dice que la solución contiene el punto negativo 1, 1. O que y de negativo 1 era igual a 1, entonces esta sería la única solución a esta ecuación diferencial. Y esta función se llamaría la solución particular a esta ecuación diferencial. Para otro ejemplo, si se nos dijera que y de 2 es igual a 1 negativo o la función contiene el punto 2, 1 negativo o este punto aquí, entonces este sería el gráfico de esa solución particular graficada sobre el campo de la pendiente. En este punto echemos un vistazo a la diferencia entre un campo de pendiente y un campo de dirección. Nuevamente, la única diferencia es que los segmentos pequeños tienen flechas en la dirección del valor creciente de t, o en este caso x. Nuevamente, si supiéramos que la función contenía este punto aquí, entonces podríamos graficar la solución particular siguiendo el campo de pendiente, o en este caso el campo de dirección. La solución particular se vería así. Puede ver cómo sigue la dirección del campo de dirección. Observe que a medida que muevo este punto, que se nos da como parte de la solución, va a cambiar la gráfica de la solución. Nuevamente, si se nos da una condición inicial, o un punto en la solución, podemos encontrar la solución particular en lugar de simplemente graficar la pendiente o el campo de dirección para representar las soluciones generales a la ecuación diferencial. Avancemos y echemos un vistazo a un campo de pendiente más. Aquí tenemos di de x es igual a 1 dividido por x. Observe que en el caso podemos encontrar la pendiente de la línea tangente, simplemente usando las coordenadas x en lugar de las coordenadas x e y. Entonces, si usamos 3, 2, 1, 0, 1 negativo, 2 negativos, 3 negativos, di de x va a ser recíproco o 1 dividido por x. Entonces, en x es igual a 3, di de x es 1 3. En x es igual a 2 es 1 2, en x es igual a 1, es 1 dividido por 1 o 1. En 0 no está definido porque tenemos división por 0. En 1 negativo es negativo, en negativo 2 es negativo 1 2, en negativo 3 es negativo 1 3. Entonces, si miramos x es igual a 3, aquí, todos los segmentos tienen una pendiente de 1 3. En x es igual a 2, todos estos segmentos tienen una pendiente de 1 2. Por un lado, estos segmentos tienen una pendiente positiva. En 0 es indefinido. Luego, en 1 negativo, negativo 2 y negativo 3 podemos ver que las pendientes aquí son negativas, negativas 1 2 y negativas 1 3. Este campo de pendiente representa la familia de soluciones a esta ecuación diferencial. Nuevamente, con la tecnología podemos aumentar el número de segmentos durante este intervalo. Aquí tenemos el doble de segmentos en el mismo intervalo. Luego, por último, si se nos da una condición inicial, o un punto en la función que satisface esta ecuación diferencial, por ejemplo, si se nos da y de 1 es igual a 2, sabemos que la solución contiene este punto aquí. Por lo tanto, al usar el campo de pendiente podemos determinar la solución particular a la ecuación diferencial o la función específica que satisface la condición inicial y satisface la ecuación diferencial. De acuerdo, espero que les haya resultado útil.